Esta tecnología es la última generación móvil que ofrece mayor rapidez y eficiencia en Internet, hasta 10 veces más rápido que las redes 3G. Los generaleños ya pueden adquirir sus planes para esta banda, aunque la cobertura es apenas desde San Isidro del General hasta Palmares. Juan Pablo Durán, funcionario del ICE en Pérez Celedón, dijo que aunque la cobertura no es amplia, la capacidad del ancho de banda que se brinda asegura la calidad del servicio. Al salirse de la zona de cobertura, el dispositivo debe programarse para que automáticamente se pase de banda. Actualmente, el servicio se brinda solo para personas que deseen un plan prepago y solo en dispositivos como data card y tablets con este sistema.